¿Qué tal mis amigos? Soy Cristian de Unlock River y en este video les mostraré los mejores juegos de iPad, iPhone y iPod Touch. Algunos juegos son gratis, algunos juegos son pagados, pero estos son los mejores juegos para iPhone, para iPad y para iPod Touch. El orden es al azar. Iniciaremos con el primero. En el puesto número 1 tenemos Subway Surfers. Este es un excelente juego, las gráficas son muy buenas. Creo que es de los creadores de Temple Run. El propósito es escapar del guardia de seguridad y del perro. Y básicamente es correr y cambiarse de carril para no chocarse con los trenes. Es un juego muy bueno, muy adictivo. Las gráficas son espectaculares. Puedes usar una patineta, hacer trucos y jugar muy bien. Puedes pasar horas jugando este juego y es muy adictivo. En el puesto número 2 tenemos Crossy Road. Si se recuerdan de la aplicación Flappy Bird, el concepto es el mismo. Como básicamente es un juego muy difícil, es casi imposible de terminar. El propósito es llegar lo más lejos posible sin chocarse con los autos y con los obstáculos. Como puedes ver es una gallina y tienes que ir tratando de atravesarte la calle sin chocarte, sin morirte. Debes tener cuidado de los trenes, de los carros, de los troncos, de todo básicamente. Debes ser muy bueno con hacer dos cosas al mismo tiempo. Porque te atravesan trenes y carros y todo también. Seguidamente tenemos Flow. Este es un juego muy bueno, es como un rompecabezas que tienes que pensar muy bien para lograr pasar el juego. Básicamente se trata de conectar los puntos del mismo color para hacer una fluidez de líquido o no sé qué es lo que hay realmente adentro de los círculos. Pero básicamente se trata de conectar los puntos pasados en su color. Es un juego muy bueno, puedes pasar horas jugando, hay diferentes niveles. Si tienes un iPad puedes usar los niveles más avanzados. Es un juego gratis y es muy bueno. En el siguiente puesto tenemos un juego muy muy bueno, se llama Rayman Jungle Run. Es muy bueno y es básicamente de correr en la jungla. Como podrás ver aquí vamos a seleccionar el primer nivel y vamos a iniciar con el juego. Básicamente es ir corriendo, las gráficas son excelentes, el sonido, todo es muy bueno de este juego. Hay que ir saltando y recolectando, no sé si son estrellitas o maripositas. Este juego es muy bueno, muy adictivo y los creadores son de Ubisoft. Ha sido seleccionado por Apple como uno de los mejores juegos del año. Lamentablemente no es gratis pero vale la pena completamente. En el siguiente puesto tenemos una aplicación que te lee la mente. Es decir, es muy buena aplicación para impresionar a tus amigos. Si tienes un personaje mente, algún famoso, puede ser ficticio o real, esta aplicación te adivinará la persona que estás pensando. Básicamente funciona que te va a preguntar un par de preguntas, algunas preguntas y solamente es de responder sí o no. Y con eso podrá detectar cuál es la persona en la cual estás pensando. Para este ejemplo he usado la cantante Britney Spears y luego te hace preguntas y puedes escoger sí o no. Y luego adivinará cuál es la persona. Es muy bueno para impresionar a tus amigos, creo que es una de las mejores aplicaciones que hay en el App Store. Recomiendo descargarla completamente. Lamentablemente no es gratis pero es muy muy buena. La siguiente aplicación es Tiny Wings. Este es un juego muy bueno, es muy simple, las gráficas son excelentes, es un juego clásico y muy popular. Si no has escuchado de Tiny Wings, básicamente se trata de un pajarito que no tiene alas y debes avanzar por montañas. Y esa es la forma en la que puedes volar. Es un juego muy simple pero muy bien diseñado. Lamentablemente no es gratis pero es uno de los mejores juegos que existe. Como puedes ver también tiene objetivos, cada pantalla debes ir cumpliendo con objetivos para poder ir avanzando. Al conseguir los objetivos tienes puntos y eso te ayudará a tener un mejor resultado. Puedes comparar tus resultados con los de tus amigos y con el resultado mundial. Es una aplicación muy buena y muy adictiva. En el siguiente puesto tenemos Heads Up. Es un excelente juego para jugar con bastantes amigos en un evento social, en un cumpleaños. Este juego es muy parecido a Mímica, es decir, debes escoger la categoría en la cual quieres jugar. Para este ejemplo seleccionaremos Superestrellas o Celebridades y debes ponértelo en la frente. El resto de tus compañeros deben describir lo que tienes en la frente. Y es un juego muy alegre para jugar con otras personas. Como puedes ver aquí, así debe colocarse el iPhone. Y luego inicia el juego. Luego en la pantalla del iPhone aparecerán diferentes nombres, imágenes, nombres de animales, personas, etc. Si sabes la respuesta lo pones hacia abajo, si no la sabes hacia arriba. Es un excelente juego y es muy bueno. La mejor parte de este juego es de que mientras está activado, la cámara de video está grabando. Es decir, cuando termina el juego podrás ver un video de todos tus amigos gritándote para que adivines lo que está en la pantalla. Es un juego muy bueno. Es un poquito caro, cuesta como 3 dólares, 4 dólares. Pero es de los mejores juegos para jugar con tus amigos. Lo recomiendo completamente. En el siguiente puesto tenemos Where's My Water. Es una aplicación, es un juego de Disney. Es diseñado por Disney y es muy bueno para perder el tiempo cuando estás aburrido, cuando tienes suficiente tiempo para aplicar en algo. Es una excelente aplicación para distraerte. Iniciaremos con el nivel 5. Como puedes ver, el propósito es de llevar el agua de un lado hacia el otro. Para este caso debes de excavar un poquito la arena para que el agua logre avanzar. Y el propósito es llevarlo hacia la cueva del cocodrilo para que se pueda bañar. Es un juego muy simple, pero muy interactivo. Después se vuelve muy difícil. Es muy bueno. En el siguiente tenemos Clumsy Ninja. Este es un juego muy simple, no tiene mucho propósito. Se trata de que básicamente te dan un ninja y lo tienes que entrenar para que sea de alto nivel. Lo que es impresionante son las gráficas y cómo reacciona este ninja hacia tus comandos. Es decir, puedes hacer completamente lo que deseas con este ninja y es muy realístico cómo reacciona, cómo son los efectos, cómo son las gráficas. Puedes hacer básicamente lo que quieras. Puedes entrenarlo, puedes jugar con diferentes objetos. Como podrás ver aquí, usaremos un trampolín y lo entrenaremos a que aprenda a saltar bien. Principalmente no tiene mucho propósito este juego, más que distraerte jugando con tu ninja y entrenándolo para que suba a nivel. Seguidamente tenemos Icon Pop Quiz. Es un juego muy bueno de estilo trivia que te permite poner a prueba tu conocimiento de personajes. El juego es muy simple, pero puedes pasar horas y horas jugando. Por ejemplo, te dan una pista con una imagen y tú debes adivinar el nombre del personaje. En este caso nos dan la imagen de, me imagino que es Chaplin. Y debes adivinar quién es la persona que está ahí. Puede parecer muy simple al inicio, pero llega al punto en que se vuelve muy difícil y debes utilizar varias pistas. En este caso es Steve Jobs, como puedes ver aquí. El juego es muy bueno, muy interesante y puedes pasar horas y horas jugándolo. Hay diferentes categorías. Por último tenemos un juego clásico, Sonic Dash. Este es un personaje muy popular en el área de los videojuegos. Recientemente ha sido lanzado para el iPhone y es una de las mejores aplicaciones que corren actualmente en el iPhone. Las gráficas son impresionantes. El modo en que este juego corre en nuestro iPhone es realmente impresionante. Que tan bien corre. Las gráficas, el diseño, el juego, todo es perfecto. Es excelente. Probablemente mi juego favorito para el iPhone. Cada nivel debes ir avanzando y cada vez se pone un poco más difícil. Bueno, eso es todo amigos. Espero que les haya gustado mi video. Díganme cuáles son sus juegos favoritos en los comentarios de abajo. Recuerda suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.